Hola, 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 muy, muy buenos días, bendito Dios, que el Señor les bendiga, aquí su amiga y hermana en Cristo, Cocina de Anita, espero al Señor que todos hayan amanecido bien, yo he amanecido más bien, gracias al Señor. Bueno, me han pedido mucho esta receta que voy a elaborar bien tempranito porque hoy es día de Cocina de Anita, ponerse las pilas y comenzar la tarea de hacer sus pasteles, pero esa era la receta. La riquisísima receta e importante receta que me están pidiendo es la de la Golden Milk, la leche dorada. Esta leche dorada tiene muchas, muchas, muchas propiedades por cuanto todos los ingredientes que obtienen. Así que vámonos a la mesa de trabajo, tengo mi foco aquí, o mi luz, déjenme encenderla, porque yo quiero que ustedes pongan mucha atención, lo voy a poner bastante, no tan fuerte, pero así, así creo que está bien. Y voy a acercar, bueno, la voy a dejar así ahora para que ustedes vean los ingredientes. Aquí tengo mi estufita con mi ollita, porque como saben, esta estufa no trabaja con todas las ollas, no todas las ollas trabajan con esta estufa, pero es la que yo quiero usar. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a necesitar, vamos a comenzar con 4 cucharadas de canela en polvo, la voy a ir separando porque ya la tengo aquí. Tengo todos mis ingredientes, 2 cucharadas de clavitos de olor, aquí están, para acá, 2 cucharadas de jengibre, yo tengo fresco, pero el que no lo tenga fresco, yo lo voy a usar de pote, molido. 2 cucharadas de jengibre, por aquí se va el jengibre también, 2 cucharadas de cardomomo, que es el cardomomo, mucha gente no conoce en esta especie, pero yo se la voy a presentar. Esta especie tiene cantidad de beneficio y ya mismo vengo con ellos. Y lo voy a estar machacando un poquito en este pilón de mármol. ¿Qué más? Una cucharadita de anís estrellado, eso es lo único que no tengo, pero luego yo se lo voy a añadir, así que ustedes, lo voy a poner en la cajita de descripción, ustedes lo van a añadir, para que les salga perfecta. Una cucharadita de anís estrellado, un cuarto cucharadita de pimienta, aquí está el cuarto cucharadita de pimienta negra, y la pizca de sal, que es muy importante también. Este, un cuarto de taza de aceite de coco, por aquí está, esto se va a derretir. Cuatro cucharadas de cúlcuma, que aquí están, cuatro cucharadas de cúlcuma, o de tumeris, dos tazas de agua, que las tiene Cocina de Anita por aquí también. Es opcional, si tú quieres, endulzalo con miel, con cualquier otro endulzante, que tú quieras endulzalo. Yo lo voy a endulzar con esta riquisísima miel, orgánica, ok, no voy a usar azúcar, ahí. Ok, esto es todo, así que deben poner mi teléfono, para que nadie me dañe la llamada, el video, deben ponerlo en, deben ver si me deja, de todos modos, de anyway, voy a seguir el video, discúlpeme, ok, quería poner el avioncito, para que nadie me dezo, pero lo voy a dejar así, discúlpeme. Voy a bajar el, la cámara, para que estén bien cerquitita, voy a acercar más el lente, para que vean. Puedo acercar también más, lo que es, la ollita, la estufa, para que vean bien el procedimiento, ok, deben enchufar por aquí, Ah, deben prender mi estufa, en high, y voy a estar a, poniéndolas, ¿qué pasó? Creo que fue esta cosita que se ve, sentí cuando hizo como un clank, algo, ok, ahí está, ahí está. Me voy a dejar así, con esta estufita, calienta rápido, este, por aquí voy a estar, dándole unos cantacitos, a cardomomo, porque estas cositas son bien duras, este, este, esta especie, la puede buscar en Amazon, ahí fue donde mi hija la consiguió, porque en los supermercados, pues no es fácil, se las va a machacar, un poquito, para que suelte, la, por lo que era, a todas las pepitas, sería bueno, oye, coger una cenillita de estas, yo soy curiosa, mi gente, a ver, ustedes lo saben, yo voy a, yo voy a guardar esta por aquí, porque tiene mucha pepita, para ver si yo logro sembrar, ojo, se me olvidaba decirles, que ustedes necesitan un pote más o menos así, no tiene que ser este así, cualquier pote de estos que yo uso, estos son de, esta yo la tengo aquí, esta le quedó a mi hija líquida, que es la que ella me trajo de allá de Nueva York, estos son los potes que yo, que yo guardo de la salsa ragú, yo limpio mis potes, y yo los uso para mi, para mi uso personal, pero ustedes pueden conseguir un potecito así, este, con una tapa que tape bien, y ahí depositan su, a, su, su contenido, entonces, ahí lo pueden seguir, voy a echar, lo pueden seguir usando, voy a comenzar con echar primero, el, cuarto taza de aceite, para que se derrita, de aceite de coco, busquen un aceite de coco, que sea bueno, y si quieren, este, sacarlo de un coco fresco, mucho mejor todavía, ¿saben? esta receta hace tiempo que yo estaba por acera, pero estaba esperando que mi hija me la explicara bien, y gracias al señor, este, todo esto lo vamos a estar echando, en las dos tazas de agua, que yo eché aquí, ok, dos tazas, el cardomobu, vamos a estar echando, la sal, y la pimienta, los claritos, mmm, ay, me voy a echar uno en la boca, porque esto es bien, bien rico, mmm, y voy a estar echando también, y la canela, ya lo he incorporado todo esto, ahora voy a ir a cocinar dedita, con sal a mover, y la cúrcuma, tienen que tener mucho cuidado, yo tengo una camisa negra, porque ustedes saben que la cúrcuma mancha, mancha horriblemente, pero, pónganse un delanzal, o una camisita negra, de esas que ustedes no van a lanzar, voy a acercar mejor la cámara, para que ustedes vean, sigan moviendo, 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 y ahora, este, cuando yo va a esto, yo les voy a leer, las propiedades, de esta cúrcuma, mi gente, esto es, algo bien saludable, para, mire, ya esto espeso, deben bajar el fuego, a lo, ya esto espeso, ya se, se volvió la crema, ya se formó la crema, mi gente, esto es rápido así, hay que dejarla a fuego lento, ustedes ven, ya se formó, nuestra difíciles, este, pasta, para nuestra, miren que delicia, miren, ustedes ven, ya la semilla de cardomomo, miren, se abrieron, miren que bonita, amarillita, guau, que bonita, me quedo, entonces, ustedes lo que van a hacer, la van a echar en el pote, de su preferencia, la van a tapar, la van a llevar a la nevera, y luego, para cada taza, de golden meal, ustedes van a echar, una, una cucharada, ajá, una cucharada, yo le voy a echar, miel, como dos cucharadas, leche de miel, porque yo quiero, cuando yo eche la mía, a mi taza, ya que esté, la leche de miel, hirviendo, se hierve una taza de leche, y le echa, una cucharada, así, de, así, de esta mezcla, y la mueves bien, y, te la tomas, ya esto está, miren que fácil, ahora le voy a estar leyendo rapidito, déjenme aquí, que se me refresque, miren, que hermoso, me salió esto, miren, estas especies, saben, que le tienen que añadir, y yo también, las, el aní estrellado, yo no se lo añadí, porque no tengo, ahora le voy a explicar, los beneficios de la, cúrcuma o tumeri, tiene muchos beneficios para la salud, entre ellos, antiinflamatorio, puede ayudar, a reducir la inflamación, y la hinchazón, es un antioxidante, y puede ayudar, a mejorar, la función inmune, puede ayudar, a aliviar, la, despepsia, y ácido, y, las, flatulencias, quiere decir, los gases, es bueno, para la artritis, y la osteoporosis, beneficios de la canela, te ayuda a perder peso, es un antioxidante, relajación, no, regre, ahí, te baja, el, el azúcar en la sangre, y es beneficioso, para los diabéticos, beneficios de los, clavitos de olor, aumenta, la recreción, de encima, gastro, gastro, intestinales, mejora la digestión, alivia problemas, de digestión, y alivia problemas, de indigestión, contemplation, estreñimiento, de vientre, náuseas, y malestares, estomacales, acelera, el metabolismo, y quema, rápida grasa, y adelgaza naturalmente, beneficios del jengibre, es bueno para la digestión, activa los jugos digestivos, lo que ayuda a absorber, y asimilar nutrientes, también reduce la presencia de gases, y protege la mucosa gástrica, así es que me gusta a mí, explicarle las cosas a ustedes, para que ustedes sepan, lo que ustedes van a tomar, así que deben en guardar, mi libretita, y deben en echar, la, mi producto, en mi pote, en mi envase, eso de pote, se oye como feo, miren para allá, que bella, que estoy, satisfecha con Dios, miren que belleza, mi hija María, pues me trajo de Nueva York, la que ella preparó, y todavía me queda, miren que mucha me salió, con las cosas, que yo le añadí, me salió el pote lleno, miren, como mandaba, pero miren, wow, esto está magnífico, entonces, este poquito que me, este poquito que me sobró aquí, pues lo he hecho aquí, miren, qué belleza, mi gente, miren, miren qué belleza, aquí está tu leche, tu, ah, cómo se llama, ay Dios santo, sí, se puede decir que esta es, la, la, la leche dorada, porque lo único que tú tienes que hervir es la leche, esto es lo más importante, porque una leche la hace cualquiera, pero esta es la importancia, ok, esto es lo que te hace a ti la leche dorada, así que miren, la voy a tapar, y aquí está, mi leche dorada, miren, ah, espero mi gente preciosa, que este video, haya sido, del agrado de todos ustedes, y que aquellos que no se han suscrito al canal de cocina de Anita, que se suscriban, y por favor, tiene problemas de artritis, osteoporosis, muchas cosas, problemas estobacales, prepara, tú, riquisísima, leche, ah, dorada, yo no la preparo delante de ustedes, porque ya yo me tomé mi taza, ok, así que, eh, voy ahora, a poner a circular, el video, en mi canal de YouTube, cocina de Anita, aquellos que no se han suscrito, a mi canal de cocina de Anita, háganlo, suscríbase, en activen la campanita, que aparece aquí a la derecha, háganle un clic, y, denme share, 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 compartan ahí con sus vecinos, con su mamá, con su papá, con su hermano, con sus cuñados, con el jefe del trabajo, ah, y ayúdenme, para que este canal, siga creciendo, cada vez que me escriban, por YouTube, en los comentarios, déjenme saber, de qué lugar, me ven, ok, para mandarle, un saludito, en mi próximo video, ok, en mi próxima receta, así que un beso, y un abrazo, y feliz sábado, y para aquellos que se dan, su trago, suelten las llaves del automóvil, cuiden su familia, Dios les bendiga, y hasta la próxima.